El impactante y bochornoso ataque de Albert Rivera a Xavi Hernández. El líder de Ciudadanos ha tenido un feo gesto con el exfutbolista catalán. Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, vuelve a generar controversia con sus comentarios. Si hace tan solo unas semanas colgaba una imagen en su cuenta de Twitter donde aparecía Puigdemont junto a Otegi para homenajear a las víctimas en el aniversario de un atentado de ETA, recibiendo un aluvión de críticas al respecto por parte de usuarios, eres un miserable. Esto no es usar a las víctimas con fines electoralistas ¿verdad? Ahora ha sido un ataque directo al exjugador de la almohadilla FC Barcelona, Xavi Hernández, lo que ha incendiado las redes. El exjugador del Barça mostró su descontento con la situación de Cataluña. Tras los diversos vídeos donde Xavi Hernández mostraba su vergüenza y descontento con la convulsa situación vivida en Cataluña, mostrándose a favor del proceso y defendiendo la celebración del referéndum del pasado 1, ahora, han sido unas declaraciones del exjugador del Barça al medio Cataluña Radio, donde ha reiterado sus intenciones tras participar en las votaciones del pasado 21 de con una camiseta amarilla, admitiendo incluso que votó de amarillo a posta. Aquí las casualidades no valen. Lo hice porque quise. Si dijera lo contrario, sería un hipócrita. Siempre he sido partidario de hacer cosas por el país tras el posicionamiento político del actual organizador de la Liga de Catar, los pronunciamientos de los principales rostros políticos no han tardado en llegar. Albert Rivera se ensaña con Xavi Hernández tras sus pronunciamientos políticos. El primero y más sonado ha sido el del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien le reprochaba al deportista catalán sus reivindicaciones, y a través de Twitter le recordaba que desde el país donde actualmente reside, Qatar, no se puede votar, ser españoles nos da derecho a votar partidos políticos, incluso a los que pretenden liquidar la democracia española. En Qatar no se puede. Un ataque hacia el exfutbolista que ha sido muy aplaudido por el electorado de Ciudadanos, sin embargo, el futbolista no se ha mostrado afín a ningún partido político en concreto, únicamente ha optado por la libertad en las urnas, algo que ha sentado realmente mal a Rivera a juzgar por sus comentarios vía redes sociales. Eso sí, todo indica que el líder de Ciudadanos aprovecha cualquier tipo de manifestación política contraria a su partido proveniente de un rostro famoso para menospreciar, atacar e incluso humillar al protagonista.